No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gumbos. Si no están contigo, ¿dónde están? Mehmet, ¿dónde está mi familia? Señor Hikmet. Ni siquiera te atrevas a decir mi nombre. Por favor, escúcheme, tenemos que hablar. Doctor, ¿tengo cáncer? No puedes mentir, Mehmet. ¿Dónde está mi hijo? Déjame. Mehmet. ¿Quién es el hombre que está confundiendo a mi esposa? Un nuevo episodio de Gumbos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!